Durante dos días, comunicadores y comunicadoras interculturales de esta institución sostuvieron un taller de intercambios reflexivos en acompañamiento con la rectora de Huracán, maestra Ylenia García, con el propósito de medir avances y desafíos en cuanto a la visibilización institucional. Nuestro compromiso es ir fortaleciendo, articulando, trabajando en articulación con cada coordinación para visibilizar el quehacer de nuestro recinto el día a día. Yo creo que son siempre espacios que fortalecen al equipo, que fortalecen la comunicación y espacios que nos permite vernos como esa universidad única, comunitaria, intercultural, donde el sentir, el decir, el poder hablar son espacios comunes, pero espacios que valen la pena generar y aprovecharlos precisamente para eso, para el diálogo, un diálogo franco, un diálogo sincero, pero un diálogo que sobre todo nos lleve siempre a caminar por mejorar o por el fortalecimiento institucional como tal. Cada uno de los participantes tuvo la oportunidad de compartir su aporte sobre el quehacer desde sus espacios. De igual manera, en el taller se expusieron algunas ideas de cómo fortalecer el ejercicio comunicacional mediante métodos participativos y estrategias de visibilización pertinentes. Eso también es parte de esa revisión que tenemos que asegurar. Sin embargo, hay específicamente temas virtuales. Sabemos que en este caminar tenemos que ir reafianzando cada día o más bien mejorando algunas cosas que realmente no han salido bien. Y en esta oportunidad, en esta reunión que tuvimos, pudimos hacer un análisis sincero de qué realmente estábamos bien y qué realmente estábamos mal y qué debemos de mejorar. Creo que estos procesos de compartir con los compañeros y compañeras es importante, ya que fortalece lo que hay que hacer de la institución. De igual manera, compartimos nuevas ideas que también son encaminadas en lo que respecta a la comunicación intercultural desde la divulgación de cada uno de los territorios. Y pues ahora, asumiendo el compromiso de la divulgación de Huracán Recinto Bluefield, a dar todo de mí, estoy dispuesto a trabajar, a seguir trabajando de la mano con cada una de estas nuevas estrategias, a seguir por parte de las nuevas autoridades que también compartieron con nosotros su sentir y la línea de trabajo a continuar en base a la visibilización de lo que es la institución. La comunicación intercultural es un compromiso institucional en la Huracán, pues se constituye como el fortalecimiento al acompañamiento comunitario intercultural y propicia el reconocimiento al desarrollo local y el buen vivir de los pueblos. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.